Hola, bienvenidos al día 18 de un curso de milagros. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Debo decir que el día 18 es uno de los días que a mí me han parecido más interesantes. Ya desde por sí vas a ver que un curso de milagros tiene ciertas mesetas. Empieza a trabajar una cosa y empieza a profundizar. Y se queda obviamente algunos días en ciertos conceptos y luego profundiza de nuevo. El día 18 yo siento que hace un quiebre más, que baja un escalón más hacia nuestra conciencia, que baja un escalón más hacia buscar esa paz que queremos encontrar. Parece muy muy interesante. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que ves nunca son neutros o irrelevantes. También hace hincapié en la idea a la que posteriormente se le dará cada vez mayor importancia de que las mentes están unidas. Y esta es la frase en la que quiero que te frenes un segundo. Bueno, se hace hincapié en la idea a la que posteriormente se le dará cada vez más importancia. ¿Sí? Acordate de lo que te dije. Esas mesetas que estamos trabajando para ir cada vez a un estado más profundo. La idea de hoy no se refiere tanto a lo que ves como a la manera en que lo ves. Por lo tanto, los ejercicios de hoy hacen hincapié en ese aspecto de tu percepción. Las tres o cuatro sesiones de práctica que se recomienda deben hacerse de la siguiente manera. Mira a tu alrededor Y a medida que selecciones los objetos para la aplicación de la idea de hoy, tan al azar como sea posible, descansa tu mirada en cada uno de ellos el tiempo suficiente para poder decir No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Concluye cada sesión de práctica repitiendo esta afirmación más general No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Un minuto o incluso menos es suficiente para cada sesión de práctica. Este es el día 18, muy cortito. Recién estamos arrancando en esta nueva profundidad. Y repitiéndote la idea principal que yo percibo Que todas las mentes están unidas Y por eso yo no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Eso es todo Te invito a suscribirte al canal Dejame un comentario si te gustó Si estás haciendo un curso de milagros Contame cómo vas, contame qué significó este día 18 para vos Y compartilo Compartilo para llegar a más personas Para contribuir a generar este mundo de paz que todos queremos Pero no siempre lo queremos hacer Y si querés seguirme en el blog Te lo dejo abajo Pensar en Grandelat.com Te lo dejo aquí abajo Si querés participar del equipo con mentoría Donde hacemos mentoría de un curso de milagros O cualquier otro área de coaching, liderazgo, desarrollo personal Me contactás por privado En mi email O en mi celular Te dejo todos los datos aquí abajo Gracias por estar del otro lado Tu servidor Marco Montivero Nuevamente desde Buenos Aires Argentina Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video